Piquetón que bolero, mira, donde dije digo, digo Diego, miren que descaro ahora que publicó este hotel de Cayo Santa María, Anzana, después de todo el escándalo por no aceptar turistas cubanos, que una carta, que no, que todo eso es mentira, ah, bueno, miren ahora la segunda carta que salió a la luz y vamos a ver aquí, dice, estimados socios comerciales, sirva la presente para aclarar la comunicación que se emitió en días pasados, o sea, la comunicación que se emitió, que sí existió, y aquí está la prueba, acerca del cierre de ventas al mercado nacional. La información no fue debidamente redactada y se prestó a interpretaciones erróneas sobre dicha medida. Hay que tener la cara de pan de boniato, pero de pan de boniato con cemento, para tú decir, la información no fue debidamente redactada y no sabemos escribir, y como escribimos mal, se prestó a malas interpretaciones, o sea, te pusimos aquí, no aceptamos turistas nacionales, si se cuela a un cubano lo tenemos que votar, tengan en cuenta la nacionalidad, no vayan a equivocarse con eso, ya está bueno, ya, y de momento todo eso está mal redactado, todo eso se presta a malas interpretaciones, que el nivel de desfachatez y de jugar con la inteligencia del cubano y de falta de respeto y de humillación y de poner al cubano como un ciudadano de tercera categoría, primero, no dejando que entre a un hotel y segundo, tratándolo como un subnormal que no entiende nadie, y que leyó mal una carta, que es que nivel de descaro, pero vamos a seguir, que dice, por lo tanto, les pedimos hacer caso omiso de la misma, nuestros hoteles siempre se han caracterizado por su apertura a todos los mercados, incluyendo... Ah, no, no, espera un momentito, ¿cómo que siempre se han caracterizado por su apertura a todos los mercados? Si los cubanos estuvieron un montón de años, de siglos, sin poder entrar a esos hoteles, es que nos sigues engañando, sigues diciendo mentiras, no aclares que te oscureces, pero vamos a ver qué más dice, nuestros hoteles siempre se han caracterizado por su apertura a todos los mercados, incluyendo, por supuesto, al mercado nacional cubano Gargabla, reiteramos que continuamos recibiendo reservaciones de toda normalidad, será con toda normalidad, eso es lo correcto, es que no saben ni escribir esta gente, lo cual incluye a turistas nacionales siempre y cuando los bookings se lleven a cabo a través de socios comerciales autorizados, sino a través de sitios de compra ilegales, lamentando los inconvenientes causados por la confusión que pudo generar la comunicación anterior, quedó en la mejor disposición de servirle siempre, firma la misma Debbie Gómez Luna, que hizo la carta anterior, directora de ventas y marketing. Pero fíjense ustedes, como ella dice, lamentamos los inconvenientes de la publicación anterior, moraleja, ¿quién sí metió un fake? El periódico Granma, ¿quién sí metió un fake? El gordito de Confilo, ¿quién sí metió un fake? Todas las ciberclarías que salieron a decir, esos son rumores malintencionados, esa carta no existe, el periódico Granma diciendo, el grupo Gaviota, nuestros queridos militares decentes, honestos, Cayo Santa María, niegan rotundamente este nuevo engendro del imperio, de la guerra cibernética, de las redes, con todos estos fakes. Y mira tú, esa misma noticia era un fake del periódico Granma, el periódico más grande de Cuba, para que tú veas quiénes son los mentirosos, quiénes son los embusteros, quiénes se burlan de los cubanos, a ser de qué nivel de caretablancia. La carta estaba mal redactada y se presta a malas interpretaciones en este país de analfabetos que nosotros tenemos. ¿Te das cuenta? Una vez más, me encanta el trabajo que estamos haciendo en las redes, como los estamos sacando de la cloaca y como tienen que dar explicaciones y como tienen que ir para atrás y para adelante, así los vamos a tener hasta que los tumbemos. ¿Ok? Pero aquí está la prueba. El único fake de toda esta historia fue el del periódico Granma y el de todos los voceros ciberclarias, Michelle Torres, Corona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se discriminó a los cubanos. La idea sí era prohibirle la entrada a los cubanos, lo que ahora tuvieron que echarse para atrás por todo este trabajo que hemos hecho en las redes sociales, mostrando la verdad frente a ellos, que estaban mostrando constantemente las mentiras, y todo esto lo demuestra. Nos vemos en el próximo video y yo sigo por aquí, feliz como una lombriz. ¡Chao!